Documento que contiene el contrato, la minuta oficial de la transferencia de propiedad que celebran de una parte cartario con la unidad de gestión educativa local ASCOPE con todas las firmas correspondientes para que continúe su trámite y con esto creo que ya podemos dar por finalizado el tema de la transferencia y repito pues el placer de la compañía de ayudar a la colectividad en general en este caso a la labor desinteresada y muy valiosa que presta el Ministerio de Educación. Fuerte los aplausos. Como parte de la responsabilidad social con su comunidad la azucarera Cartabio realizó la transferencia gratuita del Centro de Educación Básico Especial de Cartabio a la unidad de gestión educativa local UGEL de ASCOPE a través de una minuta de transferencia de propiedad. Esta entrega beneficia a todos los niños, jóvenes y docentes que pertenecen a esta institución educativa. Nosotros trabajamos con la comunidad, nuestro personal 90% vive en la zona, en Cartabio, alrededores entonces tenemos un nexo directo con la población en general y de ahí además nuestro nombre, Cartabio entonces nosotros vamos a seguir apoyando una serie de acciones en la medida de nuestras posibilidades. Y se ha logrado a través de la empresa el ceder en donación ya definitiva el cede para uso exclusivo ya de la institución y al mismo tiempo para poder elevar al Ministerio de Educación el documento pertinente para que se pueda hacer el mejoramiento de esta institución como ya se ha establecido. Hoy, como gobierno local, podrían estar ya en la capacidad de aportar también en lo que requiera esta institución bueno, que cuenta ya con un sentimiento físico legal. Claro, sí, ellos pueden ya tener presencia en el presupuesto participativo podemos hacer mejoras, mobiliarios, lugares lúdicos para los niños para un tipo de rehabilitaciones y tantas cosas más que pueden estar enmarcadas dentro de lo que es las labores municipales a través de órganos del Estado y en este caso sería el CEBE que ya pasaría a la UGEL y automáticamente podríamos nosotros hacer un presupuesto muy importante en coordinación con la dirección y con los entes que en cierto modo regulan acá en el CEBE. Esta propiedad, valorizada en 689.910 soles se ha entregado con el único fin de ser destinada exclusivamente para los servicios de educación en beneficio de la población con habilidades diferentes de la zona. En esta tarde para todos ha sido, nos hemos engalanado de esta tarde muy importante saber que la empresa Cartabio ha tenido ese desprendimiento de darnos este local ya por donado para la escuela especial que estos niños con habilidades diferentes sean atendidos de la mejor manera adecuada para un buen desarrollo cognitivo porque discapacidad no es impedimiento esto se viene ya gestionando muchos años atrás en la gestión del doctor Esteban Guzmán se hizo la prescripción a la SUNAR hicieron la entrega y una ceremonia también a la actual directora Marilena Rojas Calderón y ahora se ha hecho una realidad, la meta cumplida ya presente los de la empresa Gloria, todo el personal y quien más testigo que los padres de familia. Seguramente hoy también ya la municipalidad provincial podría ejercer algún tipo de ayuda inclusive el gobierno local que maneja mucho más presupuesto. Claro, podría ser con los ingenieros, los arquitectos, ellos, las máquinas también si se lo requieren entonces vamos nosotros a estar ya trabajando de la mano para que esto sea un conjunto, una obra realizada, una meta que todos esperamos y en mi condición de regidora yo iría representando al señor alcalde de la provincia el doctor Samuel Eivar López sé que él también se va a unir a esto y vamos a decir meta cumplida, misión cumplida y la sola meta va a ser beneficio para todos los niños. Agradecer a Dios porque se cumple un sueño se cumple un sueño tan importante para estos niños con habilidades diferentes bien la ley, la 2973 lo dice salud, educación, todo y vemos que la empresa nos sentimos felices porque se ha desprendido algo muy importante a la cual bien sabemos que este local a la cual han sido acogidos los niños no tiene la debida estructura diseñada para esas personas a las cuales se requiere pero ya con este paso que se ha dado sé que esto va a ser remodelado y se va a dar ya todo un espacio diseñado a su realidad de ellos como dices tú tú lo has dicho este es el fruto el fruto de una labor a la cual se va haciendo como trabajito de hormiga pero hay un Dios hay un Dios a la cual siempre yo le pido que se realice todo aquello en bien de esas personas mira se ha hecho justicia y le doy agradezco a la empresa agradezco a la empresa por este regalo tan hermoso que se hace a ese sector de la población tal vez no que algunos piensan no que son los olvidados que no pero Dios no olvida no olvida yo me siento realmente muy feliz porque ellos ya van a tener una escuela diseñada de acuerdo a su realidad de ellos esto de alguna forma también es un apoyo creo para la OMAPED que podría tener a lo mejor un rinconcito dentro de este lugar si casualmente como tú lo has dicho como OMAPED estamos aquí agradezco a nuestro alcalde Enrique Imariel de Campos Cisneros ya ves tú que la unidad la de OMAPED está a disposición de ellos traemos los niños de Chiquito de Santiago de Cádiz de todos los caseríos de nuestro distrito ya con este nuevo diseño de este recinto a la cual se le va a acoger a ellos yo sé que va a tener mayor acogida ya de los padres acá yo sé que también se va a poner un lado donde va a tener un lado de rehabilitación para ellos a la cual tanto también lo requieren no solamente eso yo también voy a decir que pongan un centro de cómputo voy a hablar con ellos para que tengan ya que CONADIS nos da esas facilidades muchas entidades nos dan esas facilidades y vienen a capacitarnos tal como el año pasado lo hice vinieron y los capacitaron en computación el Estado peruano a través del Ministerio de Educación ya podrá invertir en esta institución y el siguiente año estarían iniciando los trabajos de reconstrucción de local del Centro de Educación Básico Especial de Cartabio muy felices muy contentos me imagino que también igual los padres de familia de ya contar con este documento de transferencia ya de este local educativo al Ministerio de Educación que mejor regalo para la celebración de estos 41 años con el anuncio de hace algunos días en pleno aniversario por parte de la UGEL que tenía que ver pues con el mejoramiento total de la infraestructura de la institución ahora ya con esta partida con esta minuta de poder del bien seguramente se van a poder trazar ustedes metas mayores así es ya tenemos ya por parte del Ministerio de Educación hemos sido seleccionados para que nuestro centro educativo sea totalmente remodelado va a ser un centro educativo moderno con sus aulas amplias con todo moderno y bueno pues y nosotros felices de veras que muy contentos posibilitaría contar al contrario con mejores ambientes a lo mejor tener mayores plazas para docentes así es sí así es ya que le digo al ser reconstruido ya vamos a tener un aula para fisioterapia este completamente equipada ya vamos a tener este posiblemente ya psicólogos terapistas físicas terapistas de lenguaje ya va a ser un centro educativo totalmente moderno ya es así sin dejar de de verse su verdor no que es uno de los más envidios sí 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 las áreas verdes nunca se tienen que perder esto es lo que da alegría a los alumnos sí estamos ya están pensando dónde ir mientras se construya todo esto todavía todavía ya nos ha dicho la señorita del ministerio que ya es desde enero posiblemente ya van a comenzar a a venir a ver todo lo que es este la construcción del nuevo centro educativo y posiblemente tendremos que ver un centro educativo no sé para el próximo año para poder estar para poder estar para poder estar conmigo 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 Gracias por ver el video